Lo más reciente, este periodista de ESPN que se quería medir con Ibai, Gustavo López, esa fue la más reciente, que Ibai decía, mira, si quiero llamo acá y está igual en mi programa y voy a la casa de Messi y vos sos un periodista que estás, hace muchísimo en estos medios y no lo lográs. Y tenés toda la infraestructura del mundo. Entonces ahí entra lo que mencionabas, Fernando, de si los medios tradicionales van a ver a las otras plataformas como una amenaza, es lo peor que pueden hacer. Sí, y es importante enfocarse en lo que se menciona de Ibai, en este caso del relacionamiento que él va teniendo con varios jugadores, y no solo él, sino también gente como el mismo Bromplay, DJ Mario, toda esta gente que estuvo compartiendo y que estuvo jugando a la Among Us con Courtois, con Neymar, con el Kun, o sea, todo Piqué. Ibai es casi, no sé, hermano de Piqué y vienen juntos, presentando Stabler juntos. Son partners de negocios ahora mismo. Ya sabemos quiénes tienen Tim Piqué entonces ahora. Ya sabemos quiénes tienen Tim Piqué ahora. Cierto, quiénes tienen Andy y Shakira. Ya sabemos mucho. Es importante mencionar eso, es importante detenerse en eso, porque no solamente es que Ibai, Auron y demás hayan compartido, hayan jugado con esta gente, sino que cada vez más los jugadores que van siendo estrellas son más de esta generación. Exacto. Son más de esta generación que consume YouTube, que consume Twitch, que consume Facebook, que consume redes sociales. Entonces van a sentirse mucho más identificados con un Ibai, con un DJ Mario, con un Logan Paul, con un Joe Rogan, con un, no sé, Germán Garmedia incluso, que existe todavía la vez. La pasada había un TikTok muy boring que le hicieron a Germán Garmedia, tipo, le mandaron un meme que era tipo Tomá, dibujate a un papá. No. Porque él en su Troma Life había contado que su papá... Sí, 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 sí. En fin. A lo que digo es que cada vez se van sintiendo más identificados con los creadores de contenido actuales en los medios. Entonces van a ver como algo mucho más ameno y mucho más que a ellos les va a gustar conversar con esta gente y no con un Rubén Darío da Rosa o con un Gustavo López o con un Martín Lieberman. Por eso creo que después de todo esto que mencionas adquiere más peso y fuerza como para considerar de parte de los medios eso que dijiste de cómo ellos van a ver a estas plataformas que cada vez van a tener más y más fuerza, más y más impacto. El que hoy día está creciendo con un Twitch viéndolo dentro de cuatro años va a ser la plataforma que siempre estuvo viendo o desde que tiene memoria está viendo. Y hay que entender que el fútbol y otros deportes es un negocio. O sea, no nos tiene que sorprender y mucho menos los medios tradicionales que de aquí a un tiempo la FIFA diga ok, este año o este evento deportivo lo voy a transmitir, como mencionabas también, los Juegos Olímpicos, bueno ahí no es FIFA, pero el punto es que grandes deportes representantes... ASMR gratis. Digan, no, este torneo la transmisión oficial es... Por Twitch. Sí. Sí.